A ver, déjate de acá. Que voy a repuntar las de esas. Estás todo allí. ¿Ya están hechas? ¿Sí? Simón, güey. A joder. Sí. Llévalos a joder. A joder. A joder. Ahí nomás para que se mire el tamaño, mira. La calidad. Le saca. Ya está ahí para verlo. A ver, déjate de aquí. ¿Esta cuba de quién está? Ya está. Ya están hechas. Estas están hechas. Estas están hechas, güey. Acá está todo. Ya está. Te mujer, te mujer. Vámonos a la herlada. Vamos valiendo pues. Vamos a ver, papá. Vea, papá, mira. Pele, espera. Toma, me va a ver que salga ahí por tu casa. A ver, bro. Bien, te devi que ven, te ven. Oye, te teВán, ¿eh? Aquí pasa el que lo ven, papá.